I'm going to play around. ¿Estás listo, Eddie? Tengo listo. Estamos con Daniel de mi equipo de Eddie. Daniel, ¿en qué chingados la caga la gente en su marketing digital? Daniel, por cierto, maneja un chingo de cuentas de digital, que es lo que nosotros hacemos. ¿En qué la caga? En publicar un chingo en redes. En publicar como cinco veces al día, publicar en todas las redes. En vender. En vender, vender, vender y pensar que las personas son robots y que hablan nuestro mismo idioma del mercado inmobiliario. Pero yo digo en general, o sea, como lo que está haciendo la gente en redes en general. Estamos mal, ¿por qué? O sea, la gente que está afuera es un güey que quién sabe quién es, un startup, una empresa nueva. ¿Qué tip le darías para redes sociales? Que le meta lana. Pensar que no le... Pensar que... Orgánicamente. Pensar que orgánicamente vas a posicionarte mejor que alguien que está pagando, la verdad es que no. Es cierto que puede ser una estrategia orgánica. Muy depresivo eso, güey. Porque yo he hecho todo orgánico, güey. Es remado, eh. Mira. Es cierto que puede ser una estrategia orgánica muy fregona, pero... Cuesta. Pero sí cuesta. O sea... Cuesta mucho trabajo, mucho tiempo lo orgánico. Lo importante es saber cómo gestionar lo pagado y cómo gestionar lo orgánico. Mucha gente no sabe ni gestionar ni orgánico. Ese es un buen punto. Gestionar lo pagado y gestionar lo orgánico. ¿Qué significa gestionar lo orgánico? Gestionar lo orgánico es poder hacer contenido que se pueda volver viral. Contenido que la comunidad en realidad, sin que tú le metas un peso, quiera compartir. Para que la misma comunidad sea el que agarre tu contenido y lo rote. Y luego, ¿gestionar lo pagado? Gestionar lo pagado es saber cómo craquear las plataformas. Cómo poder hacer que tengas un mayor exposure. Ahora, dijiste ahorita, cuando digo gestionar lo orgánico es crear contenido. ¿Se puede hacer contenido de venta viral? Totalmente. Sí. Totalmente se puede hacer contenido viral. Y ahí es donde estamos fallando, entonces. La gente no está haciendo eso. Así es. No está pensando en eso. El problema es que pensamos en formatos. Muchas veces, cuando hacemos publicidad en marketing, pensamos. ¿Cómo se va a ver mejor mi ad en Facebook? ¿Y cómo se va a ver con un anuncio de likes? Y entonces, lo que uno tiene que hacer es como pensar fuera de las plataformas. Pensar en la idea. Y después, ya piensas cómo plasmarlo. Porque siempre pensamos al revés. Pensar sin formatos. Ese es el tip que yo les daría. Gestionar lo orgánico, gestionar lo orgánico. Ahí está un tip, así rápido, aquí en mi oficina. Abrazo, queridos emprendedores. Desde el cabrón que nos encontramos en el pasillo para entrevistar.